En el marco de la agenda económica bolivariana nos encontramos acá en el Estado consolidando la gran misión de abastecimiento soberano, acá desde la empresa comercializadora Alimentos Polar, en donde luego de unas revisiones que le hemos realizado a los inventarios de esta empresa con equipos conformados por la ZUNDE, ZUNAGRO, el Frente Francisco de Miranda, la después detectado algunas inconsistencias en lo que tiene que ver con el inventario, inconsistencia que supera las 85.400 toneladas, lo que generaría algunas penalizaciones en la parte legal a través de ZUNAGRO con algunas acciones que se puedan tomar, primero instar a esta empresa a que se apegue a una distribución justa y eficiente y en tal caso, si no fuese así, pues tomar las decisiones necesarias para hacer las retenciones y los procedimientos administrativos y penales si fuera necesario cumplir. Gracias por ver el video.